Como un fantasma Aparecer en tu cuarto Para besarte Y en realidad romper Como un fantasma Formo parte de tu vida Porque como un fantasma Apareciste en vida He perdido la razón He perdido la razón He perdido la razón He perdido la razón Como un embrujo Estaré en cada pensamiento tuyo Abre tus sentidos Que aquí voy a poserte En cada deseo Cada noche y cada día Estaré contigo Estaré contigo Porque no me cuido He perdido la razón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.